A veces duermo en la calle, así. Yo quiero salir por mí mismo adelante, que me den una beca, que me ayude. ¿Quieres rehabilitarte voluntariamente, Thais? Voluntariamente. La familia de España, yo no quiero que me den la mano. Bendiciones mi gente de Gemelo Rescata y las páginas Gemelo Ayuda. Estamos aquí otra vez con mi amiga Thais, que por segunda vez está pidiendo una beca de ayuda. Pidiendo una rehabilitación voluntariamente. Ella ya había pedido hace unos días una beca, algún director que le ayude, pero no se dio el video, no tuvo tanta acogida. Ha venido por segunda vez porque ya está harta de estar en la calle. Ella nos va a contar un poquito. ¿Cómo se vive en la calle, Thais? ¿Por qué estás pidiendo la beca? Me acabo pidiendo la beca porque es duro para mí. Yo pido plata, a veces duermo en la calle, así. Yo acabo de salir por mí mismo adelante, que me den una beca, que me ayude. ¿Quieres rehabilitarte voluntariamente, Thais? Voluntariamente. En todo el corazón. En estos días de Navidad, ¿cómo se siente para una chica de tu edad estar inmersa en este mundo? ¿Cómo se siente? No, porque no tenía a mi mamá. ¿Tu familia, Thais? No, yo no creo, mi familia no me importa. Yo no creo que mi familia no me ayude. ¿Tu familia de España se comunicó conmigo que quieren darte la mano, Thais? Que quieren ayudarte. Yo no quiero, la familia de España yo no creo que me dé la mano. Yo como vine, pedí ayuda. ¿Pero por qué te están negando a que tu familia te ayude, Thais? No, yo no creo. Yo no sé por qué. Resentimiento. Resentimiento tengo por ahí. Mucho, yo no quiero. ¿Tú quieres la beca que alguien te la dé voluntariamente, sin comprometer familia? Sin comprometer familia, nada de que me la ve. ¿Cómo ha sido esta Navidad para Thais este año? Este año para mí ha sido duro, me acordaron muchas cosas de mi mamá, cuando un parado nos damos juntas. ¿Tu mamá qué? Ya no está, falleció. Ya no, ya no está, ella falleció. ¿Tu papá? Mi papá está en España. ¿En España? ¿Tus hermanos también en España? No, mi hermano está en una clínica. ¿Tu abuela, Thais? Mi abuela está en España, toda. Toda tu familia está en España. Thais, tu familia me comentó que hubieron muchas oportunidades para que tú viajes, te radiques en España. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me dieron cómo me llamaron. La visa. La visa. Igual, pues yo tiene un propósito. ¿En algún momento, si tienes la oportunidad, te fueras para España de pronto a cambiar tu vida, Thais? Sí. ¿En algún momento? En algún momento. ¿Por ahora no quieres el apoyo? Por ahora, yo no tengo el apoyo. Yo tengo recientemente apoyo. ¿No quieres el apoyo voluntariamente? Voluntariamente. ¿Alguna clínica que acepte mujeres? Alguna fundación, ¿no? Apoyen todo mi corazón que yo quiero cambiar. Es duro para mí. ¿Cómo pasaste la Navidad? ¿Sola? Sola. A ver, yo trabajo ahí teniendo papas ahí con una señora, con ella el paso. ¿Pero después de las 12, sola totalmente? Sola. ¿No te serviste de una cena? Nada. ¿Se sufre cuando una chica anda en el estado de calle, de consumo? En el estado de la calle, de consumo, pidiendo plantas, que me regalo una moneda, a veces la gente la discrimina. ¿Has dormido en la calle, Thais? Sí. Hoy ya me quedo dormiendo en la calle. ¿El frío, las lluvias? El frío, la lluvia, que hay en el espacio. ¿Estás totalmente decidida a darte una oportunidad ya para cambiar? Quiero cambiar, inestimamente. ¿Por qué pides esa ayuda? Porque muchas chicas de tu edad de pronto no lo hacen. Hoy ya sí quiero cambiar de habilidad. Apóyame todo por eso. Entonces, mi gente, si alguien está viendo este video y quiere apoyarla, Thais, alguien que tenga una fundación para mujeres, le quiera dar la oportunidad, denle la oportunidad a esta chica que ya es por segunda vez que pide la beca. Ella dice que pasa momentos duros, ¿no? Duros. Donde no está un padre, donde no está la madre. Totalmente eres huérfana, Thais. Y tu hermano es en una clínica, totalmente está sola. Así que, mi gente, ayudemos a Thais. Todo el corazón. Algún padrino que quiera ayudarle, alguna gente que quiera ayudar en los gastos. Porque en una clínica también hay gasto, Thais. También se gasta. Tú sabes que la mayoría de los CETAC también se ocasiona gasto en comida, en ciertos gastos para ustedes mismos, los internos. Algún padrino, alguna gente de buen corazón que quiera darle la mano a Thais, por favor, ayudémosle. Que Thais le va a agradecer porque ella quiere mejorar su vida, cambiar su vida. Para bien, Thais. Para bien. ¿Algún mensaje ahí a la gente de buen corazón? Buen corazón me apoya en una beca. Porque yo soy bueno. No soy mal. Todo el corazón. Yo puedo salir de todo esto. Yo lo quiero. Bien.